Martes 23 de mayo. Brasil declara emergencia zoosanitaria tras varios casos encontrados. Bienvenidos de nuevo a Global Voice. Brasil ha declarado una emergencia zoosanitaria de seis meses, después de que se detectaran varios casos de gripe aviar en aves silvestres. Se han reportado siete casos en el estado de Espíritu Santo, con otro descubierto en el estado de Río de Janeiro. La declaración de emergencia facilita que el gobierno adopte ahora medidas para detener la propagación del virus altamente infeccioso H5N1. Brasil es el mayor exportador mundial de carne de pollo, con ventas anuales de casi 10.000 millones de dólares. Las autoridades dicen que los casos se encontraron lejos de las principales áreas de producción de Brasil en el sur del país. Sin embargo, a veces se han observado brotes en bandadas comerciales en otros lugares después del descubrimiento de casos de gripe aviar en aves silvestres. El hallazgo de un caso en una granja a menudo desencadena el sacrificio de una gran cantidad de aves y, en ocasiones, puede provocar restricciones comerciales de otros países. La emergencia sanitaria ha sido declarada en todo el país por los próximos 180 días como medida de precaución. El mundo ha estado pasando por su peor brote de gripe aviar desde octubre de 2021, causando la muerte de más aves silvestres que nunca. Algunos mamíferos también están contrayendo la enfermedad. ¡Gracias!